La localidad de Suba no puede tomar posesión de la última de sus zonas verdes que le pertenece a la nación porque un hombre que la invadió hace años pudo construir una casa de madera y por vivir en ella se cree el dueño de 157 mil metros cuadrados. ¿Qué tal esto? Los dos vecindarios más exclusivos de la localidad de Suba en Bogotá están separados por este bosque. El área no obstante es urbanizable y lo que ha permitido que el cemento no sustituya a los árboles en su lugar es una cadena de litigios, a falta de un dueño tiene tres. Lo que hoy le queda así son 157 mil metros cuadrados, ubicado en uno de los puntos más estratégicos de Bogotá, casi que es un pulmón de la ciudad y tiene pues obviamente un valor importante. En este momento me creo dueño de eso porque yo llevo más de 30 años de posesión de ese lote. Pero también se ha dicho que el predio hace parte de una herencia que se distribuye entre los herederos de Carlos Arturo Solano Esguerra, inclusive una supuesta comunidad indígena aseguró que ese era su territorio ancestral. El caso es que Central de Inversiones S.A. Cisa, la administradora de inmuebles de la nación, adquirió los 157 mil metros cuadrados de esa zona verde. El terreno estaba habitado por tres familias encabezadas por Luis Ernesto García, quien reclamó la posesión. Por lo cual me creo totalmente con el pleno dominio y posesión de ese lote. Aquí nosotros estamos creando la posesión. Y a raíz de eso sí se inician unas acciones, inician las acciones judiciales pertinentes. Entonces Sisa instauró una querella para recuperar el terreno y poder sacar al presunto invasor Luis Ernesto Galindo y así cumplir los objetivos en el predio. Una querella instaurada en la Alcaldía de Suba, en la inspección 11C de Suba, fue una querella instaurada desde el año 2004 que adelanta a Central de Inversiones. Su destinación es para un parque que beneficia a toda la ciudad. El Estado adquirió el terreno como dación en pago por 9.700 millones de pesos. El inmueble es entregado por Pedro Gómez en dación en pago a Lifi y Lifi en su momento lo entrega en venta a Sisa desde el año 2002, cuya operación se cerró finalmente en el 2003. Pero el presunto invasor asegura que el Estado fue estafado, porque el terreno es de él y la inspección de policía le amparó la posesión. Pedro Gómez habla de que en el año 74 compró y aparece tomando a fuerza, tomándose la posesión en fuerza en el año 95. Sisa por su parte ha dicho que ha hecho hasta lo imposible para recuperar el terreno y prevenir que urbanizadores piratas se apropien del mismo. Sisa ha iniciado todas las acciones judiciales que ha considerado pertinentes. Hoy los 9.700 millones de pesos invertidos por la nación en uno de los pocos predios libres en Bogotá están en poder de Galindo, que construyó varias viviendas en el terreno para arrendarlas. El hombre puede haber dormido 20 años en la casa que construyó, pero de ahí a decir que ocupó toda la reserva hay mucho trecho. El hombre puede haber dormido 20 años en el terreno para arreglar 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 el terreno. Gracias.